Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Shins Grand Cross y bienvenidos a un nuevo HTE de un personaje de este maravilloso juego. Hoy tenemos el análisis, bueno hoy ya habéis tenido un par de vídeos, pero también habéis tenido el vídeo de Kyo y ahora tenemos el HTE de el señor Omega Rugal, un personaje que ya sabéis que no me apetecía para nada conseguir pero que sinceramente después de ver qué es lo que hace y después de ver dónde lo podemos meter la verdad es que estoy bastante contento de haberlo conseguido. Así que sin más gente, vamos a darle caña al HTE de este personaje que pinta increíblemente bien. Atributo PS, raza de los humanos y nos pasamos directamente con sus habilidades principales. Aplastamiento gravitatorio, inflige un daño de perforación equivalente a un 100% del ataque sobre todos los enemigos. Recordad, el daño de perforación aumenta en 3x la perforación. En el caso que la tiremos en plata sería de 150 y en el caso que la tiremos en oro sería de 250. Luego la segunda habilidad que es la que menos me llama la atención, aunque sí que es cierto que puede venirnos muy bien porque bueno, baja las estadísticas ofensivas bastante. Recordad que las estadísticas ofensivas son tanto ataque como daño crítico, como probabilidad de crítico, como perforación. O sea que realmente sí que vamos a molestar bastante a los rivales. Y lo que haría sería la carta en bronce, un daño equivalente al 180% sobre un enemigo y bajaría esas estadísticas ofensivas un 20% durante un turno. En plata sería un 30% también durante un turno, manteniendo exactamente el mismo porcentaje de daño. Y por último, en oro sería un 300% de daño y también bajaríamos las estadísticas ofensivas un 40% y no solo durante un turno, sino que durante dos turnos. Sí que es cierto que en el equipo en el que vamos a llevar a este personaje no solemos llevar rank ups, pero en el caso de que los llevemos, pues bueno, llegar a tirar esta carta en oro es una completa locura. Sí que es una carta muy potente, pero que sí que es cierto que no me pega tanto con lo que es el personaje. Pero bueno, de igual manera siempre nos puede venir bien de forma situacional. Por último, la ultimate presión gigantesca que inflige un daño de carga equivalente al 700% del ataque sobre un enemigo. Esta carga lo que hace, recordad, es ignorar la defensa. Una habilidad muy potente que aún a nivel 1 tiene un 700% de daño. Cada upgrade de la ultimate subirá un 70% más el daño. Una barbaridad, la verdad. Pero bueno, hasta aquí viene lo normalito del personaje. Porque no os perdáis, lo que viene ahora es una auténtica chetada. Ultimate, confianza con... Perdón, ultimate, pasiva. Confianza con fundamento. Elimina las desventajas del héroe, restablece totalmente sus PS y aumenta un 15% todas las estadísticas cuando el héroe sobrevive con un 50% de vida o menos. Sinceramente, me esperaba que este valor de aquí, teniendo en cuenta lo que he visto, que fuese bastante menor. Que tuviese muchísimo más riesgo. Estilo de que si sobrevives con menos de un... Yo qué sé, poned un valor. 15% de vida, pasaría todo eso. Pero sobrevivir con más de un 50%, con menos, perdón, de un 50% de vida es bastante factible. Sobre todo en teams que hay... en los cuales hay bastante área. Sí que es cierto que estamos acostumbrados a un PvP en el cual las ultimates suelen one shotear. Pero en el caso de que no one shoteen a este tío y lo dejen con menos del 50% de vida, va a prácticamente... Bueno, prácticamente no, va a revivir con toda la vida y va a tener un 15% más de estadísticas de todo. Estadísticas de vida, de defensa y de ataque. Se convierte en una auténtica bestia. Entre esas estadísticas de ataque, también aumentaría un 15% la perforación. Que es el stat principal de este personaje, como veremos, dentro de muy poquito. Así que una pasiva muy fuerte, una pasiva muy rota. Y simplemente recordar, o quería mencionar, que tal y como me han mencionado por el directo, este personaje es el sustituto perfecto para el escáner verde en el equipo de perforación. Un personaje increíblemente bueno. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ver las habilidades. No sé qué me estaréis diciendo por el chat, gente. ¿Qué tal está por ahí? Gracias por el follow, Sharkflex. Pero bueno, vamos a ver las habilidades, a ver qué tal. Que sabéis que me gusta hacerlo, vamos a verlas en oro. No, este sí que no le he hecho mucho... No me gusta, eh. No sé, no me gusta nada. Se me parece muy raro. Hace cosas muy raras, no me gusta. Bueno, vamos a ver el ultimate, a ver qué tal. Esta imagino que será un poquito más espectacular. Gracias por los follows, gente. Por cierto, estamos grabando esto en directo, gente. Recordad. Twitch.tv barra cacesin y gréate. No está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Pero bueno, vamos directamente a ver las skins. Que estas creo que sí que están chulas. Aunque ya os he dicho que a mí Omega Rugal no es un personaje que me atraiga mucho visualmente, la verdad. De todos los que han aparecido en la collab, es el que menos me llama la atención. Pero de igual manera sí que es cierto que posiblemente tiene las skins más chulas de toda la collab. Esta, pues buena. Bueno, perdón. Muy señoreal. Está bastante bien. Pero la que me llamó mucho la atención, aunque aún no se la ha visto puesta, es esta de aquí. Esta está chula, eh. Lo que viene a ser la cabeza me mola un montón. Y la armadura de abajo también mola un montón. Esta está muy bien. Recordad que a priori estas skins no se van a poder comprar con otra cosa que no sea dinero real. Sí que es una putada, pero bueno. En el caso de que sí que las acaben poniendo por diamantes, que sería un detalle, a ver si acaba ocurriendo y las podemos comprar. Porque esa, quizá la cabeza sí que se la compraría, porque está bastante chula. Pero bueno, ya iremos viendo. Por último, como os había mencionado, este personaje está basado muchísimo en la perforación. Así que simplemente vamos a ponerle el team de ataque y defensa, el set de ataque y defensa. Y en subestats de ataque vamos a ponerle, como siempre, la máxima perforación posible. Ya sabéis que yo soy partidario de poner algo de ataque. Porque siempre un poquito de porcentaje de ataque, por poco que sea, se va a notar bastante y siempre se agradece muchísimo. Así que yo le pondría un poquito, alguna subestat de ataque. Obviamente, siempre que sea posible, maxeada al máximo, valga la redundancia. Y el resto de subestats de perforación, tanto en anillo como en brazalete. La máxima perforación posible, ¿vale gente? Es lo que recomiendo yo, básicamente porque este personaje, insisto, su habilidad principal está basada en la perforación. Como siempre, habilidad secundaria o subestats secundaria serían las de defensa. En el caso de que queráis subir el máximo CC posible. Y como siempre, de forma situacional, resistencia, resistencia crítica y defensa crítica. Y por último, en PS, tendríamos que poner la máxima vida posible. Aunque un poco de robo de vida, ya sabéis que a mí en los personajes que pegan en área, nunca me viene absolutamente nada mal. Pero por norma general, como siempre, la máxima vida posible. Así que, nada más gente, espero que os haya gustado este HT. Espero que os haya servido. Como siempre, podéis apoyar el vídeo dándole un pedazo de like, compartiéndolo con vuestros amigos y suscribiéndoos al canal. Y de nuevo, recordad que si queréis probar a este Mega Rugal en el mejor escenario posible. Yo creo que lo mejor sería probarlo en el equipo de perforación, tal y como había mencionado anteriormente. Quitáis al escanor verde y lo lleváis junto con Elizabeth, perdón, con Lilia Azul y con Demon Meliodas Azul. De cuarto en ese equipo, a día de hoy, es que claro, recordad que el PvP a día de hoy se está jugando con 4 unidades. Cuando se vaya el de 4 unidades, quizá no sea tan inteligente, por ejemplo, llevar al team de... O sea, la unidad antiperforación que sería el King. A día de hoy hay mucha gente jugando perforación en PvP. Con el hecho de que están los 4 en el mapa y haciendo tanto daño en área, puedes, básicamente, rushearte las partidas. Pero de igual manera, de cuarto, pues bueno, podéis llevar las típicas unidades, podéis llevar al King, podéis llevar al... O quizá un Gozer para hacer algún que otro run cap, siempre que os venga bien, para bajar las ultimates. Así que, bueno, simplemente id probando cositas a ver qué es lo que más os funciona. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!